El primer plano, el árbitro, Dios Alandés. Bueno, otro penal para Argentina. Hugo Porta busca el lateral. Y busca el juego en 10 yardas. Es un excelente tiro sobre el lateral que sirve simplemente para ubicar el juego y ver qué suerte tenemos en esa posición. Prácticamente en 16 minutos, primera vez, no, segunda vez que Argentina llega a 10 yardas de Francia. Pelota que tira Bervicier. Al centro toma Francia. Interrumpe y da el árbitro pelota para que va a arrojar Francia. La posición sigue siendo interesante. Algún lesionado. Y la tribuna, para variar, le cuenta los 10 hasta el lado. Buenas presencias en pantalla. Hay un lleno completo en el estadio de Ferrocarril Oeste, dada la expectativa que suscitó este enfrentamiento. Pelota que roba Argentina, Ernesto Ure. Ernesto Ure. Ernesto Ure. Entrando pegado al scram, logra el primer try de Argentina. ¿Cuánto? Tenemos 18 minutos de juego. 18 minutos trae de Argentina, Ernesto Ure, levantándose desde un scram en 10 yardas. Hugo Porta se prepara para la conversión. Es importante porque la pelota fue una pelota robada. Una pelota de Argentina. Una pelota francesa que obtiene Argentina, logra sorpresa, levanta a Hugo, un hombre de una gran agresividad. Y con una decisión tremenda llega sobre la defensa, la vence y logra apoyarla. A media distancia el tiro es bastante fácil. Y Hugo Porta, Hugo Porta, agrega 6 tantos para Argentina. El marcador en consecuencia está 9 tantos para los Pumas, 3 puntos para Francia. Supongo que a esta altura, con tan pocos minutos de juego, diría que podemos dejar que este hecho. La pelota no pasó a la línea de 10 yardas. En consecuencia hay un scram en el centro de la cancha. El problema que se plantea para Argentina después de haber competido con equipos tan fuertes como los subafricanos es que el juego de Francia es distinto. Tiene potencia pero además tiene una dinámica y una actividad tremenda que es muy difícil de enfrentar. Y la única manera de enfrentarla es con presión que es lo que están tratando de hacer los Pumas. ¿Algo ha pasado en ese scram? No, pelota para Francia, una infracción. Dantrán chocando. 10 yardas. Al no despejar el equipo argentino, el árbitro traslada la acción. Y estando ya más cerca, el pateador de Francia pide palos. Y no es un tiro fácil, pero para un buen pateador como el Escarburá, está dentro de sus posibilidades. Frente a los palos, unos 40, 45 metros. Se cumplen 20 minutos del primer tiempo y por el momento está ganando la selección argentina, los Pumas, a la de Francia por 9-3. Tres puntos más para Francia, estamos exactamente en 20 minutos y el marcador queda en 9 a 6 para los Pumas. Y otra vez en la repetición. Ahí se perfila la pelota y entra con toda claridad por el centro de la cancha, retenida por un jugador argentino. Salidas desde el centro, Hugo Porta. Apertura, la Escarburá al lateral. Pelota en campo argentino, un nuevo light, tira a Argentina. Pelota argentina, Morel para... Turnes, Turnes buscando el lateral. No, no, debió haber salido, debió haber picado antes la pelota. Porque está jugando fuera de sus 25 yaras y en consecuencia la pelota se juega en line a la altura de donde pateó el jugador. Uno de los pilares franceses buscando posición. Scrum, pelota para Argentina. Un drop, un drop, un drop, un drop. Un drop que no entró. Un drop, un drop que no entró. La Escarburá intenta un drop, que no encuentra los palos. Salida de 25 para Argentina. Pelota para Hugo Porta. Salida para Hugo Porta. Salida para Hugo Porta. Salida para Hugo Porta. A ver, en la repetición, vean ustedes, la arrepentización se desvía sobre uno de los palos. Ahí está Francia, esa es Francia. Pelota sorpresa. En cualquier circunstancia, tres hombres, lo que fueran, directamente, recto, recto, en busca del ingol argentino. No prosperó. Blanco, blanco para su win. Pero hay marca y logra y logra despejar, Juan Lanza. Bonneval. Bonneval, Scrum en cinco yardas. Posición peligrosísima. Considerando que el pack de la pelota, considerando que el pack de Francia tiene un promedio de más de 100 kilos de peso. Tirando la pelota, casi diríamos que en un 99% le asegura la posesión. Retiene. Infracción. Javier Míguez pide rápido de la pelota. Pelota, Hugo Porta. No encuentra el lateral. Pelota en la mano de Blanco, peligro. Arriba y carga. Pelota a la Fon, pelota a la Fon, pelota a la Fon, pelota a la Fon y lo paran en 10 yardas. Excelente marca. Lo que comentamos hace poco. El hecho de que las pelotas despejadas, en este caso una pelota que trata de despejar Hugo Porta, no encuentra el lateral, origina un contraataque. El contraataque patea adelante Blanco, recoge Blanco y la pelota llega como una exhalación hasta el win. La Fon, un hombre muy rápido, que por suerte ha sido contenido en 5 yardas. Larga. Pelota larga, bien trabada. Recupera Francia. Pierde otra vez, otra vez la Fon. La Fon es uno de los jugadores nuevos, uno de los velocitas de Francia. Un hombre con... Con dinamita. Con peligro. El árbitro se acerca, hay un jugador argentino que ha ido bajo los palos, ¿no? Alcanzo a ver quién es. Le recordamos que está transmitiendo Canal 13 de Buenos Aires y una muy extensa red de canales del interior del país. Ernesto Ure, con problemas en un hombro. Casado del utilero, algo para silenciar, digamos, el dolor. Un hombre importante en el PAC argentino. Line en 10 yardas, pelota que tira Argentina. Nuevo escran, pelota que tira Argentina. Muy insegura la pelota arriba. Mucho manotazo. Pelota nuestra. Javier, Javier Míguens. No, toman al octavo. Ahora, pelota para Francia y un nuevo escran. Seguimos en 10 yardas, posición sumamente peligrosa. Berbicier, endereza. Berbicier, descarburá. Una doble tijera, blanco. Bien trabado en el centro. Recupera Francia. No, tacleado. Y buena marca. Pelota Bernardo Míguens. Patea turnes, pero lo han sacado de la cancha. El Laima indica pelota afuera. Protesta el amigo Bonneval. Algo no le ha satisfecho. Buena marcación. Francia con movilidad es peligro. Jantran. El capitán de Francia con algún golpe en una pierna. Jantran es la nueva estrella del equipo de Francia. Reemplaza nada menos que a Jean-Pierre Rives. Un hombre que fue capitán de la selección de Francia y que le dio muchísimos éxitos. Un jugador de excepción. Scram, Berbicier. Pelota de Francia. Pelota del escarburá al fondo. Juan Lanza, apoya. Salida 25. Evidentemente hay mucho respeto. Se ha pateado mucho más que en otros partidos. Y Francia en estos momentos se está predominando en el campo. 28 minutos de juego. Hugo Porto disponiéndose a sacar pelota 25. Una nueva marca da el árbitro neocelandés, Robert Francis. Los árbitros neustrales mantienen la amistad. Berbicier, pelota en el octavo. Gira la pelota. Berbicier. Les carburá. Alto para la fondo. No. Un argentino se anticipa. El árbitro interrumpe. Buscan posición. Y se topan. El árbitro busca enderezar, como deben. Y Berbicier roja. Pelota de Francia retenida por el octavo. Pero igual, saca Berbicier a los tres cuartos. Rápido. Trabalado en el centro del campo. La marca ha sido estupenda hasta este momento. Juan Lanza. Bernardo Míguez. Bernardo Míguez adelante. Lástima. La pelota sale afuera directamente. Y el juego retrocede. Una buena oportunidad. Eligeo Branca. Un hombre de casi insustituible hace muchos años. Segunda línea del casi y de los Pumas. Jean. Una de las nuevas revelaciones de Francia. Al fondo. Joanel. D'Entran. Pelota atrás. Pelota de Francia. Descarburá. Una vez más. Un kick a 25 yardas. Fijando el juego. Estamos en 31 minutos. Los Pumas siguen en ventaja. 9 a 6. Pese a haber tenido muy poco el campo. Y Francia prácticamente doblarlo en sus posibilidades de juego. Buena marcación. Gabriel Míguez indica al árbitro una infracción. El árbitro da un nuevo scrum. Pelota que va a arrojar a Argentina. Y allí está el marcador. Argentina a 9. Francia a 6. Cuando se están cumpliendo 32 minutos. Pelota Argentina. Pelota Argentina. Mal apertura. Salva Porta. Salva Porta. Ay. Pelota del lado de Francia. Berbicier. Lescarburá. Pelota arriba. Pero la recibe de frente. Bernardo Míguez. Que con comodidad busca. Y despeja al lateral. ¡Aguien! 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 Mostrado sólido. Francia intenta. La estrella de Francia. Serge Blanco. El fulbal. Lainet 25 yardas. Tira en medio escram. Berbicier. Espera en posición de medio escram. El hooker d'entra. En segunda línea. Berbicier. Lescarburá. Godorniou. Pelota retenida. Tacleada en el segundo hombre. Otra vez lescarburá. Pelota segura. Hace un... Un touch perfecto. Saca prácticamente a un metro de la meta argentina. Todos esos dos tiros molestan tremendamente porque colocan al equipo argentino en su extrema defensa. Pelota que tira a Argentina a escasos dos metros de la meta argentina. Pelota al segundo hombre. Se anticipa... Bueno, el refere entre la anulada y la carga del hombre de Francia otorga un escram 5. Va a decir ventaja para ninguno. Pelota que tira a Argentina. Javier Miguel. Tiene algunos problemas el árbitro porque la temperatura en los forwards generalmente levanta con facilidad. Javier Miguel. Retrocede pero la tira a Argentina. Pelota con dificultad que toma Hugo Porta. Despeja pelota en las manos de Cuesta Silva. Juan lanza. Bueno, podíamos pensar un poco que el tackle fue un poco a destiempo pero fue bastante justo. Pelota al costado. Pelota lateral. Y un nuevo line en aproximadamente 35 yardas del campo de Argentina. La dimensión física del pack de Argentina, del pack de Francia es impresionante. Hay hombres de 107, hay hombres de 108. Los promedios están entre 101 y 104 kilos. Una de las estrellas de Argentina. Jorge Allen. Del Casi. Número 5. L'Oribe. Muy bien, Jorge Allen. Pelota larga que llega hasta 20 yardas del campo de Francia. Volvemos después de un rato largo. En 35 minutos, Argentina en campo francés. La precisión de Porta para enviar esa pelota hasta ese lugar. Sí, evidentemente Porta no ha tenido una salida muy buena. Con un scan muy presionado, un line muy poco claro. Pero esta pelota aparentemente es nuestra. Hay hombres mezclados que no debían estar donde estaban. Javier para Porta. Porta escapa. Pelota arriba. Hay un try. Andrés Turnes. Fabián Turnes. Fabián Turnes. Una pelota arriba de Porta. Una pelota que carga. Juan Lanza. Una pelota imprecisa. Y por el centro entra Raudo. Fabián Turnes. El hombre de Banco Nación. El compañero de Hugo Porta. Y un nuevo try de Argentina. Aquí está la repetición. Pelota arriba de Porta. Carga Juan Lanza. Hay una falla de un defensor francés. Y nos tapan la entrada de Fabián Turnes. Pero el try se ha producido cuando corren 37 minutos de fuego. Y otra vez. Otra repetición. En la repetición allí se vea. En la repetición de Porta arriba. El salto. Evidentemente. El cartel no tapa. La concreción. Pero es Fabián Turnes. Uno de los centros debutantes. Que entra como una exhalación. Para tomar esa pelota. Y llega aprovechando esa pelota perdida. Y otra vez. Hugo Porta. Buscando los palos. Nos podemos retirar con una buena ventaja. En la primera etapa. Bainer. Realmente. Podemos estar muy contentos. La actuación de los Pumas. Diría que es tremendamente digna. Y en el gran nivel. Porta pateando. Y pelota adentro. Estamos exactamente en 15 tantos para los Pumas. 6 tantos para Francia. Realmente. Más de lo que podíamos casi esperar. Repetición. Porta. La pelota encontró los palos. 15. 6 para los Pumas. Y estamos prácticamente en el final del encuentro. Dos minutos. La rampa en el número 2. Javier Turne. Ando Mesa. La terminación. Hugo Porta. Selección. La rampa en el número 2. Vamos. Asnagi. Cada rugby representa una modalidad. Cuando te acostumbras a los subafricanos. Te tenés que desacostumbrar enseguida porque los franceses son distintas. Tan es así que nos han obligado a cambiar medio equipo. Y de esas modificaciones luego, Weiner, vamos a hablar. Por supuesto. Francia, Francia, Francia. Francia que en la pelota en las manos es un peligro. Porta ubica en campo francés. Un minuto para terminar. Sin descuento. Bervicier se prepara. Dantran espera. Esta es una de las novedades de Francia. Que un hooker haga de medio scrum. Muy bueno, Jorge Allen. Es un hombre que sabe que debe morrer la marca. Hay que llegar primero. Una infracción. Hugo Porta. Seguramente va a ubicar lo más atrás posible en campo de Francia. Si el árbitro no decide lo contrario, estamos en tiempo. Pelota argentina. Porta. Drop. No. Se desvió sobre el palo derecho. Pero la intención fue excelente. Me ha sido muy interesante terminar. En vez de 15, 18, ¿no? El público, Weiner, realmente disfrutando de este partido y de la victoria parcial de Argentina. Nosotros ya sabíamos que las plateas para los dos test estaban agotadas y que quedaban solo entradas generales para estos contextos. Entonces, el interés realmente ha sido impresionante. Pettersen, Pettersen saca a su hombre. Sigue reteniendo la pelota. Ahí está. Javier Miguez. Javier Miguez se escapa. Javier Miguez se escapa. Hugo Porta patea, pero hay una intercepción de uno de los centros. Jamba al suelo. Pelota trabada inmediatamente. No, queda por el lado de Francia. El árbitro indica una infracción. Francia intenta atacar. Los Pumas no permiten. Muerden continuamente. Un hombre lesionado. Javier Miguez. Javier Miguez ha estado quejado en el último mes de una pertinaz molestia en una de sus piernas, que ha hecho un poco dudar de su participación en el partido. Javier Miguez es un hombre muy necesario por su capacidad de repentinación y su afán ofensivo. Escram en la línea de yardas del campo de Francia. Estamos ya en dos minutos de descuento. Tira Javier Miguez. Pelota argentina. Hugo Porta. Busca el fondo. No. Se va y anula. Les cargura. Bien al fondo. Pero no ha encontrado el lateral. La pelota es de Juan Lanza. Adentro a Bernardo Miguez, que desde las 25 busco ubicar lo más atrás posible. Pelota afuera. Estamos en tres minutos de descuento. El árbitro mira su reloj. Final del primer tiempo. Argentina 15, Francia 6. Y esto que es Canal 13 de Buenos Aires, los invita a ver el segundo tiempo de Argentina 15, Francia 6, en un instante nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.